Continúa el incremento de los frijoles y el queso. Este duro golpe económico ya lo sienten los consumidores que acuden a realizar sus compras en el mercado de Ginotepe Carazo. Algunos vendedores aducen que el frijol está siendo exportado hacia otros países, quedando ellos perjudicados. La cosecha no fue tan buena y debido a que lo están mandando fuera del país. Supuestamente ayer oímos de aquí van dos furgones de frijol rojo para Costa Rica. Pasaron por acá por Carpeco, sobre la carretera Panamericana. El frijol negro fue el que estaba un poco más barato. Ahora ya fuimos a Managua, cotizamos precios, se estaba comprando a 9, ahora está a 9.50, hasta mil pesos el quintal de Ney. Y nosotros le preguntamos al proveedor de nosotros, que lo provee, y digo que lo está pagando mejor porque lo están mandando para Venezuela. No obstante, el queso se mantiene en 57 hasta 60 cordobas a la libra. A pesar de ser uno de los productos más importantes de la canasta básica, algunos mejor prefieren consumir pollo por ser más barato. Es una libra, pero ahora no puedo comprar una libra, tengo que comprar media libra y a veces hasta mejor borona porque es más barata. ¿Ahorita la libra cuánto le costó? La media libra a 30 pesos. Eso le perjudica bastante en su economía. Claro que sí. ¿Qué le dicen de este incremento? Pues que ya hay, de valor de lo que dijeron que le iban a alzar los precios a los pobres trabajadores porque lo que le alzaron fue una poquedad. Y lo que aumentó la vida fue demasiado porque la libra de frijoles vale 20 pesos. Según compradores mayoritarios y consumidores, esperan que para la entrada del invierno haya un descenso en ambos productos. Este es un informe de Eliezer Blas.